Este pedido fue a pedido de la directora Macarena Arroyo para una forestación para el predio este que carece de plantación a través de la Secretaría de Córdoba Ambiente las gestioné, las hice autorizadas, ya estaban autorizadas hace 25 días aproximadamente y gracias a la colaboración de Carolina Ciancia que ella puso su vehículo, esto es un trabajo en equipo viajamos en el día de hoy a la mañana temprano a la localidad de Brinkman que es donde está el vivero provincial y ahí retiramos 70 plantas, lapacho, algarrobo, fresnos que van a ser entregadas a esta escuela y la semana que viene van a venir dos capacitadores de la Agencia Córdoba Ambiente para que a los chicos les enseñen como es la plantación y el cuidado de las mismas y después durante el transcurso del año, tres veces al año van a venir a inspeccionar si las plantas están bien cuidadas realmente ¿Cómo se hace el pedido? ¿Lo pueden recibir todas las escuelas? Sí, escuela que necesite, se hace una nota a la Agencia Córdoba Ambiente ahí se autoriza y después se retira en el vivero provincial en la escuela de Arroyo de los Leones también van a ser, de esta parte de plantas van a ser entregadas también a la escuelita de Arroyo de los Leones y así seguiremos expandiendo en el tema de plantación para que los chicos sepan cuál es el cuidado de las plantas viste que por ahí salen, rompen todo bueno, la idea es no solamente entregar las plantas sino que bajen los capacitadores y que los chicos sepan cómo cuidar las plantas no solamente de la escuela sino de los vecinos y de todo Arroyito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!